¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Continuamos aquí en este recorrido por las cocinas del municipio. El día de hoy nos vinimos para el surtidor campestre. Pues estamos por aquí en el Alto de Jaiperá, que nos recomendaron que viniéramos a disfrutar de un delicioso algo. Y es que a quien no le gusta un buen quesito fresco, una arepita de chocolo o un chocolate. Nos vinimos para aquí a disfrutar, también nos dijeron que aquí la parrilla era deliciosa. Entonces vamos a ver de qué es que se trata ese parche aquí en el surtidor campestre. ¿Qué más Jimmy? ¿Qué más Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va hombre? Bien, hombre. Bueno, oígame, surtidor campestre. Esto está muy bacano por acá. Sí, por acá este negocio va enfocado a la familia, porque aquí podemos ofrecer muchas cosas para la familia, desde el adulto hasta el niño. Aquí tenemos una carta grandecita. Tenemos desde meriendas hasta carnes. Tenemos carnes a la plancha que manejamos lo que es churrasco, chata, puntadianca, pechuga, chorizo llanero. Espectacular ese chorizo llanero. Un chicharrón de 100 patas. Y si queremos algo pequeño, tenemos los algos. Arepa con chocolo, un quesito espectacular. Vi que también por allí hay como una cancha de fútbol. ¿Eso qué? Sí, claro. Nosotros tenemos acá una cancha sintética para las personas que quieran venir a hacer deporte. Es sintética, tenemos, a ver, la reservamos con anticipación porque siempre manejamos como buen volumen. Entonces, ahí tenemos un número de contacto para las personas que quieran venir a hacer deporte, pasar una tarde o una noche deportiva. Aquí hacemos eventos desde primeras comuniones, bautismos, matrimonios, cumpleaños, lo que ustedes quieran hacer. No, Jimmy, nos vamos a dar el vueltón por acá. ¿A quién es la dura, pues, acá de la cocina o cómo es la cosa? ¿Con quién es que hay que hablar para que la carne quede bien full? Bueno, tenemos una compañera que es la primordial en la plancha. Se llama Gladys. Los invito para que pasen a degustar una excelente carne. Entonces, vamos a poner Gladys a ver cómo es que es la cosa. Bueno, buenas tardes, Gladys. ¿Cómo están? Me dijeron que usted era la dura acá de la parrilla. ¿Te parece? ¿Qué más, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gladys, contame. ¿Cómo es que me dijeron que aquí la especialidad, una de las especialidades eran las carnes para acá, en este fogón que tenés vos? A ver, contame cómo es el negocio con esa carne que vas a preparar. En este momento vamos a preparar una punta dianca de 300 gramos. Ese es el gramaje que manejamos. Vamos a colocar esa carnita acá. Esas carnitas ya vienen maduradas. Ya vienen totalmente maduradas. Toda en conservación y ya desde el proceso es plancha. Colocamos salecita de parrilla. Esto se ve más bueno. Y que es como lo que vos has notado que la gente pide, porque me dijeron que también tenían un chicharrón. El chicharrón. Grandote. Tenemos el chicharrón sale mucho. Las carnitas como tal que manejamos la chata, la punta dianca, el solomo, el cañón. También manejamos pechugas grasinadas. Y también manejamos la merienda, un tipo de algo que... El alguito. Eso fue lo que me dijeron, que acá en el fogón se calienta la aretita. Sí, y vamos a colocarla también. Y con el quesito que viene personalizado, fue que me dijeron que venía... Es la porción precisa de la arepita. Viene con una mantequilla, chocolate, café en leche o chocolate con leche. También lo manejamos así. No, esto aquí se ve delicioso. Aquí esto con el olor. Esto les digo pues que está es fabuloso. Me voy a dar una vueltecita porque quiero conocer por qué es que esto está muy grande y muy bonito. Y enseguida vengo a ver cómo es que terminó esa carne. Que esto se ve que está quedando. Vea. Amigos, el surtidor campestre. Absolutamente delicioso. Esa arepa con ese quesito así personal para untar, no se diga. El chocolate exquisito. La carne en su punto madurada, hecha el carbón, deliciosa. Ese chicharrón gigante estaba que te digo. No se lo vayan a perder, venir aquí al surtidor campestre y disfrutar de este espacio. Yo me despido y hasta la próxima. Nos seguiremos viendo por esas cocinas de Urrao. Lección Ma popular no vino para un niño. Nos seguiremos viendo por esas cocinas.